En más información, el Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy que ha sido eliminado el protocolo conocido como Catch and Release o Capturar y Liberar. Mediante este sistema, un inmigrante indocumentado que fue detenido por la patrulla fronteriza tras ingresar ilegalmente al país, podía ser puesto en libertad en menos de 72 horas a solicitud de su abogado, mientras éste aguardaba por su audiencia ante un juez de inmigración. En marzo pasado, la patrulla fronteriza comenzó a liberar familias que estaban bajo su custodia y que contaban con una cita para presentarse ante una corte, luego de registrarse un aumento alarmante en la llegada de inmigrantes a la frontera sur. Por su parte, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, anunció hoy la eliminación de este protocolo en el Consejo de Relaciones Exteriores. Esta medida será implementada a partir de la próxima semana.